¿Todas las Ponce de León serán así? Ella es una lobos. Estás muy linda. Gracias. ¿Y yo? ¿Cómo me ves? He estado yendo al gimnasio todos los días. ¿Se nota? Sí, sí, claro. Y empecé remo. ¿Ves? Tengo los brazos bien marcados. ¡Guau! Y ahora viene lo mejor. Comencé un tratamiento para el cabello. Con jalea real. Me lo deja suave y con brillo. ¿No parece de propaganda? ¿No? ¿Qué tal si mejor dejamos de hablar? De ti. Y mejor me llevas a la cama que hace tanto que no estemos juntos. Solo estuvimos una vez. Y por cierto, no me volviste a llamar. Bueno, entonces vamos a recordar esa vez. No me despeines, ¿ok? Salud. Salud. Ahora te entiendo, papá. Es tan igual y tan distinta. La miro y... No sabes lo raro que me siento. Me lo puedo imaginar. Es como si pasaran 20 años para mí y de repente la vuelvo a ver así, igual que ahorita. Qué bueno que me entiendes. Es complicado. La miro y... Siento que volviera a vivir. Te entiendo. Porque yo la miro y me hace extrañar aún más a mi Aurora. No sé si pasara. Atiende tú. ¿Qué? Atiende, atiende. Antes de que corte, porque no tiene mucha paciencia. Hola. Ah, perdón, perdón. Me parece que me equivoqué. Pensé que estaba llamando al teléfono de Blanca. Es el teléfono de Blanca. ¿Lo puedes pasar? ¿Que si te la puedo pasar? No, está dormida. No la voy a despertar. Eh, no, que sí, que la puedo despertar. Espera. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Que quieres hacer el amor otra vez? Ay, pero que no es demasiado. Ah, me llaman. Gracias, sweetie. ¿Hola? ¿Quién es? César. Perdón que te moleste. Sí, sí, pero parece que estás muy ocupada. No, no ahora, pero estuve ocupada como dos horas. ¿Y lo voy a estar cuando cortemos? ¿Necesitabas algo? No, no, nada. Saber cómo estabas, pero ya lo sé. Muerte. No entendí nada, pero no me importa. Seguimos con lo nuestro. En un ratito, ¿sí? Disúlpela ahora, Williams. No se preocupe, doctor. Pasa adelante. Gracias. ¿Lo puedo ayudar en algo? Pues, en realidad, no lo sé, William. Siempre he confiado en usted. En su lealtad. Doctor, disculpe, no sé de qué me está hablando. Me quiere explicar esto. ¿Qué pasaría si la prensa supiera que hace rato despertó a Aurora Ponce de León? Me ofende. ¿De verdad usted cree que yo soy capaz de algo así? ¿Cree que puedo hacer esto? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién es? Soy yo. ¿Puedo darte el beso de buenas noches? Ese beso que llevo esperando... Veinte años. Aurora, tú refucitarás. Aurora, princesa de hielo.